¡Gracias! 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 de su experticia para descifrar los acertijos clínicos que con frecuencia nuestros pacientes nos están presentando. Muchas gracias también por brindarnos su cálida amistad y su apoyo con tanto desinterés y entusiasmo. Venir desde sus tierras, desde sus países a este amado y sorprendente y a veces incomprensible rincón de Sudamérica llamado Colombia, que hoy los acoge con gran cariño y amistad. Debo también agradecer a las juntas directivas de las cuatro asociaciones, a mis amigos los presidentes, que ya los mencioné, y también al personal logístico y administrativo, al personal de la industria farmacéutica, de las casas de tecnología médica, que sin su auspicio esto no sería posible. Agradecimientos especiales a mis compañeros de aventura, los doctores Marta Rosas, el doctor Mario Rey Tobar, que algunos llaman Mario, bueno, al doctor David Páramo, nuestro admirable epidemiólogo, a Marta Quintero, nuestra incansable secretaria ejecutiva, a Andrea Giraldo, que es la responsable de toda la organización que tenemos acá. Todos ellos y muchos otros que no alcanzaría a mencionar, han hecho que ACADI 2017 sea una realidad. El Congreso no solamente es un encuentro académico, yo también los invito a que esta sea una oportunidad para que todos nosotros de diferentes regiones podamos compartir experiencias humanas y profesionales, crear y fortalecer lazos de amistad y también de caballerosidad y de cooperación colectiva, cualidades que no son muy frecuentes en el gremio médico. Cada dos años estas estrellas de diferentes partes se reúnen aquí para legarnos su probidad y su excelencia. En esta ocasión tendremos exposiciones de grandes avances en neurogastroenterología, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades biopancráticas, oncología, patología anorectal, y colónica, epidemiología, enfermedades hepáticas, entre otros. Y hemos destinado una agenda muy variada que la componen 108 conferencias magistrales, 8 talleres temáticos, tenemos 4 procedimientos de simposios temáticos, 3 conversatorios con expertos y tendremos también foros especiales de investigación, donde la producción de investigación colombiana será la gran protagonista. También tendremos este año un curso para médicos de cuidado primario, que es algo prioritario para nosotros y porque estos doctores son los que atienden la población con las enfermedades más prevalentes. Mi mayor deseo es que al finalizar este congreso hayamos cumplido los objetivos de la Junta Directiva, que es hacer un gran encuentro académico digno de la tradición de Acadí. Bogotá, la ciudad de todos los colombianos, la que está 2.600 metros más cerca de las estrellas, hoy está literalmente con las estrellas de la gastro mundial y nacional. Y tenemos el privilegio de acoger este gran evento internacional. A los invito a todos, los asistentes, profesores y a todo el personal que nos acompaña para que aprovechen y disfruten no sólo nuestro congreso, sino también la calidez de nuestro país, que en esta oportunidad se viste de gala para recibir el gran encuentro Acadí 2017. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de la mañana. Por favor, los presidentes de sesión, empezamos.